María Magdalena Solano vive en la urbanización Miguel Palacios final de la Colonia Luz. Ella nos contó que el árbol que está frente a su apartamento representa un eminente peligro. Nosotros estamos en peligro de que varias ramas de la ceiba del árbol están a punto de quebrarse. Entonces nosotros tememos de que nos vaya a caer una de esas ramas. Entonces aquí viven bastantes niños que pueden, digamos, una desgracia que les caiga una rama de esas que están a punto casi de caer. Así cerca de acá, no, a veces yo no permito que mi hijo ande jugando porque me da miedo que le vaya a caer una rama de esas. Esas de repente caen cuando está haciendo viento, caen así, se quiebran como que tuviera una plaga el árbol ya. Los habitantes de este lugar dijeron que ya han ido a la alcaldía para exponer la situación. Desde el 2012, 2013 y 2014 hasta a principios del año, de este año, obtuvimos una media respuesta. ¿Por qué? Porque como es un árbol protegido, entonces había que tramitar permisos en el Ministerio de Medio Ambiente y la alcaldía ya los tenía tramitados. Pero además nos apodaron una rama de este lado. Ahora tenemos el problema que dos ramas, hay una que, si usted ve la del parte superior, está dañada y eso amenaza con caer a esta serie de apartamentos que están aquí a mi lado derecho. No están pidiendo que la quiten, sino que por lo menos poden las ramas. No, como sabemos que es un árbol nacional protegido, lo que estamos solicitando es una poda, un descopeo de toda la que es la rama a su alrededor. Son más de 13 familias las afectadas que desean que se tome en cuenta esta petición y así evitar que ocurra una tragedia. Wendy Castillo, Frente a la Comunidad.